Ante lo inéficaz que resultan las labores de vigilancia de la Policía Municipal para garantizar la seguridad de los carmelitas en la zona de responsabilidad correspondiente al Ayuntamiento de Carmen, en la que se han disparado los asaltos violentos, la Policía Estatal Preventiva implementará a partir de este jueves en la isla un operativo para reforzar las labores de patrullaje en la zona centro y áreas de afluencia comercial. La estrategia se mantendrá durante el periodo decembrino y primeros días de enero próximo, tal como lo instruyó el gobernador del estado Alejandro Moreno Cárdenas en respuesta al compromiso con la sociedad carmelita. El gobernador nos ha pedido precisamente sobre todo para esta época decembrina reforzar el área que tiene bajo supervisión el municipio, de hecho es parte de los temas que vine a tratar el día de hoy con el personal y vamos a meter vigilancia en esa área, pero más que nada en la zona comercial. Este jueves inicia el operativo conjunto en todo el estado que tiene que ver con la Navidad segura, pero en Carmen se tendrá un mayor reforzamiento que obliga a la PEP a exigir más a sus elementos. Estadísticas oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública señalan que de octubre a noviembre disminuyeron los robos en la isla, lo que cambia drásticamente durante diciembre. De octubre a noviembre bajaron los delitos de robo aquí en Ciudad del Carmen, lógicamente que voy a tener un parámetro pero pues cuando acabe el mes de diciembre, últimamente en estos dos, en esta última semana ha habido un mayor número de incidentes, sobre todo en lo que son los soxos y las farmacias, es también parte de la época, hay una mayor circulante y lógicamente que los delitos incrementan, entonces lo que tenemos que hacer es reforzar la vigilancia. Ante ello, a los elementos de la Policía Estatal Preventiva se les ha recortado las horas de descanso e incluso se han suspendido los permisos, pero mucho se podría hacer en el combate de la delincuencia si se privilegia por la sociedad la cultura de la denuncia. Imágenes de Fabián Orozco, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.